Música Un ángel fue, que por la vida me encontré, que era muy triste su mirada, verde azul, del color del mar. Me habló del bien, me habló del mar, y del amor, del amor, también. Me despidió, tierras que nunca presentí, y en las que solo en sueños vi, pero así. Ay, si no me habló, hay más para vivir, no hay más de amor, que un corazón, latiendo con otro corazón. Música 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 Música